Miro todo el cielo que se apaga, miro el sol que muere en estas aguas Pienso fuerte en eso de lo que hablas, cuento hasta vivirlo y luego hablas Cruza fuegos, deja tus sandalias, cubre en tierra el miedo a la nada Algo que atormenta ya no habla, cuenta hasta morir y luego calla Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas que nos acompañan Sin saber Y el nuevo libro es esta noche Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas que nos acompañan Sin saber Una vez al filo y otra al viento Una vez minutos luego eterno Canto en voces ecos de mañana Vuelven de algún fin y luego hablan Contra los molinos de tu viento Frente a las nociones que no tengo detrás De las cosas que pasan Lo que al fin de cuentas luego calla Y el nuevo libro es esta noche sabia Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas que nos acompañan 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 Y el nuevo libro es esta noche sabia